¿Cómo analizamos la parte de prevención desde un punto de vista de coste o vamos a ahorrar tanto dinero en la compañía? Es un tema que nosotros nunca nos hemos planteado así. Yo creo que es totalmente integrable como pueden ser otros departamentos. Como existe un departamento jurídico, como existe un departamento financiero, como existe un departamento de calidad, que llevan quizá más años en este mundo metido, la parte medioambiental. Yo creo que la parte de prevención ya está en lo que son grandes compañías muy integrado, con dependencias de la Junta, de los consejeros delegados, es decir, ya está muy integrado y es un poco como lo veo. Pues la verdad que eso va a depender mucho de los sectores. Nosotros en concreto en el sector que nos movemos es más industrial. Entonces el trabajador del futuro claramente tiene que estar alineado con la compañía y tiene que ser una persona realmente formada y es decir, que tenga claro el objetivo de la compañía. No en temas puramente económicos, sino a nivel que es lo que requiere la compañía de él. No solo que haga su trabajo, sino que realmente aporte valor a sus compañeros, que pueda fomentar un entorno saludable, un buen entorno, en el cual se sienta a gusto y en el cual realmente se levante y tenga ganas de ir a trabajar, que muchas veces es una cuestión complicada, yo creo que en casi todos, depende del día. Yo creo que el trabajador del futuro, con respecto al que tenemos ahora, claramente tiene que ser con un perfil más alto, independientemente del trabajo que realice, pero realmente tiene que estar mucho más cualificado, mucho más informado por parte de la empresa y más participado.